Hola mi gente, hoy estamos al frente del centro de Telemundo amigos Hola queridos amigos, mi nombre es Leticia y vivo en la ciudad de Miami y nací en Guatemala y este canal es acerca de cómo se vive en los Estados Unidos, ¿Quieres saber más? Suscríbete Hola mi gente, ¿Cómo está mi gente linda? Hola, acuérdense que cuando necesiten un amigo, aquí estamos para ustedes mi gente Hoy estamos al frente del centro de Telemundo amigos Las oficinas centrales de Telemundo, mírenlos aquí mi gente Esta oficina la abrieron nueva hace poco Es la oficina donde tienen los equipos más sofisticados que existen en telecomunicaciones Tienen tecnología futurística que nadie tiene Dice que el objetivo de este nuevo centro es generar contenido para activar la economía de 58 millones de latinos que viven en los Estados Unidos Estos estudios también generan contenido para toda Latinoamérica mi gente El 9 de abril del 2018, Telemundo hizo historia con la inauguración de sus nuevas instalaciones Y se puso por delante en la industria de las comunicaciones al presentar su vanguardista sede ubicada en la ciudad de Dural, en la Florida, Estados Unidos La nueva sede combina oficinas y estudios para Telemundo Network, Telemundo Estudio, Telemundo Internacional, Universo Network Y se desempeñará como la sede central de la NBC Universal Internacional en América Latina Telemundo Center establece un nuevo estándar en medios hispanos Es único en su género como centro de producción multimedia de última generación Que reúne noticias, deportes, entretenimientos y digital bajo un mismo techo Como primer en su tipo, Telemundo Center se convierte en el epicentro de la actividad hispana en los Estados Unidos Es la única instalación equipada para servir a los 58 millones de hispanos en Estados Unidos Y activar su poder adquisitivo de 1,7 trillones de dólares A través de la generación de contenidos relevantes Y un entendimiento completo de la conducta de los medios Y el análisis de información de audiencia en idioma español e inglés Cuando uno entra al nuevo edificio blanqueazul de Telemundo Center Es un poco como entrar al futuro El edificio de 3 pisos y 476 mil pies cuadrados Y el tamaño de 7 canchas de fútbol O dos veces y medias el tamaño del Capitol en Washington DC Está lleno de estaciones de trabajo estilizadas Espacios abiertos y estudios de alta tecnología También es una manifestación física del enfoque a futuro que Telemundo Enterprises Está tomando en la turbulenta industria de la televisión y los medios en español Telemundo Center que costó 250 millones de dólares Ubicado en Beacon Lakes Industrial Park En el oeste de Miami-Dade En la ciudad del Doral La calle que pasa por la entrada Tiene el nombre de Telemundo Way Telemundo Center es más que una nueva sede La inversión es un voto de confianza Tanto en el futuro de una industria afectada por despidos y reestructuraciones Como en la viabilidad de este enorme centro comercial En el oeste de Miami-Dade En la ciudad de El Doral Hola queridos amigos Mi nombre es Letizia Y este canal es acerca de Cómo se vive en los Estados Unidos ¿Quieres saber más? Suscríbete